Hola, yo soy Maximiliano Taperos, soy catedrático de Filología Española de la Universidad de Las Palmas y muy amigo de Alexis Díaz Pimienta, autor intelectual y material de oral y dura y personaje central en todo el movimiento que se está creando a nivel de España, de Hispanoamérica y del mundo en torno a la décima y a la poesía improvisada. Hola, deseo los mayores éxitos a este programa informático que nos va a dar noticia a todos los amantes del arte, del bellísimo arte de la palabra improvisada, de las noticias y de lo que está ocurriendo en el mundo. Mucho éxito, habéis sido muy originales y los necesitábamos. Os auguro un gran éxito.